si quieres ver más mapas de xp no olvides suscribirte dejar tu like y comentar hey muy buenas a todos este día les traigo otro mapa para subir xp en fortnite lo primero que vamos a hacer es de que vamos a ingresar el código que ven en pantalla confirmamos ponemos la partida en privado y luego le damos a jugar una vez que haya cargado el mapa lo primero que haremos es interactuar con el primer escudo que está aquí luego giraremos hacia la derecha nos iremos a esta esquina y en esta esquina habrá un botón secreto lo presionamos y como ven empezó empezará a retroceder el tiempo en este temporizador esperaremos a que llegue a cero y en todo eso podemos esprintar correr movernos por el mapa y vamos a ganar punto de xp no olvides si previamente has hecho un mapa de xp es muy probable que no ganes la misma xp que yo gane porque hay un límite diario de xp que puede ganar en mapas de creativo en fortnite y como ven el tiempo ya ha finalizado y lo que vamos a hacer es interactuar con los botones y vamos a poner el siguiente código el número 8 luego pondremos el número 2 luego el número 4 y después el número 7 y al final el código les quedará así 8247 y le damos a confirmar una vez confirmemos nos enviará a esta área secreta cogeremos el jet y lo primero que haremos es de que iremos a la casa que está aquí enfrente voy a intentar demostrarle todos los botones sin poner ninguna pausa para que vean toda la xp que gano en tiempo real entramos por aquí subimos estas escaleras giramos a la derecha entramos en esta puerta y justamente aquí en esta estantería tendremos un botón secreto y como ven hemos subido casi ya a los 40.000 de xp nos iremos otra vez por aquí iremos a la casa que está más al fondo caminamos por todo esto y vamos a utilizar el jet para volar hasta la parte de arriba subiremos aquí y en la esquina tendremos otro botón de xp y ahora les voy a mostrar otro botón estamos llegando casi ya a los 60.000 de xp nos vamos por aquí vamos justamente hacia el centro del mapa y nos iremos hasta el final de las casas y cuando lleguemos al final de las casas a donde estará este faro lo que haremos es girar hacia la izquierda subimos estas escaleras entramos por esta puerta y al entrar por esta puerta giramos a la izquierda y aquí tendremos un cuarto de baño y vamos a interactuar con el lavamanos como ven tenemos casi ya 100.000 de xp el próximo botón lo vamos a encontrar en la casa que está aquí cerca enfrente no en esta que está aquí a la izquierda sino de que aquí a la derecha vamos a subir estas escaleras entramos por aquí y cuando estemos debajo de esto giramos a la derecha entramos a la izquierda perdón entramos por aquí y debajo de esta caja registradora en esta caja de cartón tendremos otro botón secreto como ven ya tenemos más de 90.000 de xp y lo que haremos ahora es interactuar con otro botón que está por aquí esta vez nos vamos hacia el centro del mapa pero no vamos a subir las escaleras sino de que nos iremos por todo este camino y verán una casa grande esta casa grande que tenemos aquí utilizamos el jet entramos en esta puerta principal y luego justamente aquí en la esquina tendremos otro botón secreto ahora nos vamos por aquí y vamos a entrar a la casa que está hacia la derecha detrás de esta torre del reloj vamos a entrar debajo de la puerta que tiene este pez entramos por aquí usamos el jet volamos y aquí en la esquina detrás de esta tienda de campaña tendremos un botón secreto ya tenemos casi 150.000 de xp y para finalizar nos iremos detrás de esta torre del reloj vamos a ver de que detrás de la torre está este espacio nos vamos hacia la esquina detrás de esta mesa o cama no sé qué es y en la esquina tendremos otro botón secreto que nos enviará a esta área donde podemos coger la minigun y podemos darle a lo blanco para ganar muchos más puntos de experiencia bueno y ese ha sido todo el vídeo de hoy espero de que te sirva y de que puedas subir muchos niveles con él nos vemos a la próxima y no olvides suscribirte dejar tu like y comentar chau 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 Gracias.